Antonio Carmona muestra los momentos más emotivos de su habitación de hospital. No sabía que yo era tan querido, ha llegado a reconocer, emocionado, en un momento de la entrevista. A sus 52 años, Antonio Carmona acaba de superar uno de los momentos más duros de su vida. El 4 de octubre de 2017, el cantante era ingresado en la UCI, debido a una infección en la zona cervical y el suelo de la boca. Un problema de salud por el que llegó a estar en coma y por el que se llegó a temer por su vida. Superado el susto, Antonio Carmona reconoce que aún tiene secuelas, pero aún así se encuentra con las fuerzas suficientes como estar a punto de iniciar una gira. El querido y admirado cantante ha querido visitar el plató de Viva la Vida. Junto a Toñi Moreno, Antonio ha sido generoso y ha revivido con ella y todos los espectadores, algunos emotivos momentos vividos en la habitación de ese hospital en la que él permanecía en coma. No sabía que yo era tan querido, ha llegado a reconocer, emocionado, en un momento de la entrevista. Ya se sabe, la guinda del pastel de un genio de verdad es la humildad. Gracias.